de la música pop. Madonna y Lady Gaga estarán en Chile y sus actuaciones se sumarán a la historia de los conciertos que hemos vivido en las últimas décadas. Hoy haremos un recorrido por los recitales más masivos, populares, mediáticos y recordados por los chilenos en los últimos 35 años. El espectáculo, los entretelones, los fans, la nostalgia y la emoción que provocaron a través de las opiniones y vivencias de tres entrevistados expertos. Iván Valenzuela, Andrea Tessa y Pablo Aguilera. Desde finales de los 80, los eventos musicales multitudinarios se instalaron en Chile. Las luces multicolores estallaron en las pupilas de los miles de enardecidos fanáticos que vibraron con cada acorde. Los decibeles se elevaron por sobre las nubes para confundirse con el latido emocionado de quienes jamás creyeron estar en frente de una leyenda. Ritmos, canciones y toneladas de energía en este recuento con algunos de los conciertos que hicieron historia en Chile. El 7 de marzo de 1989 se presentó por primera vez en estas tierras el cantante británico Rod Stewart, dando inicio a la época de los mega eventos en Chile. Marcó como un comienzo de los grandes recitales acá en Chile y de músicos o cantantes que estuvieran en la cima. La visita de Rod Stewart a Chile fue como pasar de blanco y negro a color. La primera vez que viene un... algo bueno, algo de fama, algo que iba a dar la pena venir. Primera vez que hay en Chile una cuestión así, yo creo que corresponde a eso. Esta apertura que se da en Chile yo creo que también fue un comairecito de democracia, como un regalito así para que toda la gente pudiera ir a un lugar además tan emblemático como el Estadio Nacional. Más de 70.000 espectadores vibraron con el esperado show, que contó con un gran despliegue técnico nunca antes visto en el Estadio Nacional. Más de 70.000 espectadores. Más de 70.000 espectadores. es rockero por mi mismo trabajo, por alto voltaje, qué sé yo, pero estas columnas gigantescas que superaban lo que uno veía habitualmente en el escenario de la Quinta Vergara, por ejemplo. Yo era periodista de espectáculos, trabajaba en el Mercurio y era el comentarista de música, de pop del Mercurio. Entonces esto era como el campeonato mundial de fútbol que venía a mí. Y tener a Rod Stewart en un mega concierto, en un estadio gigante y que nosotros lo pudiéramos transmitir fue como un antes y un después. Lo vi cortándome las venas en mi casa, claro porque estaba enferma, pero sí lo vi porque además lo transmitía mi equipo, que era liderado por Eduardo Domínguez y entonces lo vi y todo el rato llamándolo para felicitarlo y yo chochaba porque sabía que era un momento como histórico para nosotros ni hablar y para el canal también. Durante su estadía en Santiago, Rod Stewart dio cuenta de una personalidad sencilla, dándose incluso el tiempo para disfrutar de una pichanga entre chilenos y extranjeros. Yo creo que él es de las personas amables y buena onda que existen porque de ahí el desfile y los chupetes de fierro vinieron después, digamos, está lleno, está lleno. Y normalmente son los menos talentosos. ¡Gracias! Rod Stewart es finalmente va a ser una nota pie de página en la historia de la música pop, un súper buen performer y con un puñado de buenas canciones pop, pero no más que eso. Ah, pero tampoco menos. Y no se le puede comparar ni con YouTube, ni con los Rolling Stones, ni con Paul McCartney, ni con muchos otros que iban a venir después. Probablemente incluso con menos éxito y con menos resonancia. El problema es que Rod Stewart estuvo en el momento indicado, en el lugar indicado y eso lo hizo pasar a nuestra pequeña historia de la música. Y ahora Eduardo, adivina lo que viene. ¿Quién vendrá? ¡Cindy Lauper! Ocho meses después del multitudinario concierto de Rod Stewart, fue el turno de la cantante norteamericana Cindy Lauper, quien llegó a Santiago con un cargamento de éxitos radiales. Particularmente mi programa, el más música, era uno de los íconos del programa. Tuvo una carrera con bastantes éxitos radiales, entonces era un artista extremadamente popular, súper popular en ese momento en Chile. Eso es lo que explica que haya llenado el Estado Nacional. Ahora, mirado en retrospectiva, es casi increíble que lo haya hecho y de hecho, las siguientes veces que ha venido ha juntado 3, 4 o 5 mil personas solamente. Sabemos que es súper loca igual que nosotros. Es fantástica, es rica. Es diferente, es expresiva. Sí, es lo máximo. Sí, había muchas chicas disfrazadas de Cindy Lauper, pero ella marcó una tendencia. ¡Hola, sábidos gigantes! Tal era la popularidad de la artista, que sus seguidoras no dudaban en participar en concursos del tipo Yo Soy Igualita. Estamos buscando el doble de Cindy Lauper. ¿Luper o Lauper? Loper. ¿Lopez? Bueno, la que va a salir aquí se va a llamar López. Cindy López. ¿Quién la mandó usted para acá, mi hijita? Mi tía. ¿Su tía cómo se llama ella? Cristina. ¿Por qué hiciste eso, Cristina? La tía suya la considera idéntica a Cindy Lauper. Dice que tengo un parecido. No sé si me apareceré, no sé si... Ponele algo de música. La cantante realizó dos sendas presentaciones en Chile, la primera en Santiago y la segunda en Concepción, siendo la del Estadio Nacional la que congregó a un mayor número de espectadores. Entre ambos conciertos, Cindy Lauper reunió a unas 70.000 personas. Dice que tengo un parecido. Tenía innumerables seguidores, así que no me causó ninguna extrañeza de que tuviera tanta convocatoria para su presentación. 60.000 personas ante un desempeño excelente. Dos horas de gran manejo vocal y escénico. Cambios de ropa, baile, histeria, aplausos, gritos, desmayos. Lamentablemente el Estadio Nacional es muy grande, así que no se puede escuchar muy bien. Bueno, fue una súper buena experiencia y en realidad es un artista diferente que realmente vale la pena ver. Quizás en el de Ron Stewart estuvo más... Hubo más participación del público, pero de todas maneras fue muy, muy entretenido. En octubre de 1990, siete meses después de la Vuelta a la Democracia, se realizaron en Santiago dos memorables conciertos en el Estadio Nacional. Amnistía Internacional marca ya una pauta definitiva, diría yo, dentro del espectáculo de nuestro país. O sea, fue un mega evento de todas maneras. Marcó no solamente dentro de lo musical, dentro de la situación política que se estaba viviendo. Desde Chile, un abrazo a la esperanza. Se transformó en la oportunidad en que miles de chilenos dieron la bienvenida a un nuevo tiempo después de 17 años de dictadura. Yo creo que además la gente que fue no solamente disfrutada de la música, sino de todo lo que estaba ocurriendo en Chile, que era bien importante en ese momento además. Pienso que fue uno de los acontecimientos musicales, masivos, más importantes que ha habido en nuestro país por todo lo que significaba en ese momento. Fueron dos días además. Fueron, qué sé yo, tenerse unas 150.000 personas entre los dos días. Con un despliegue técnico muy grande y con un montón de artistas que estaban aquí como para subrayar su compromiso con los derechos humanos y con la democracia y con cosas que habían pasado y que hasta ese momento se habían hablado muy poco. Pero dentro del comprometido ambiente que se respiraba en el Estadio Nacional había un grupo de jóvenes artistas norteamericanos que a simple vista poco tenían que ver con el evento. Estaban los New Kids on the Block, que eran el fenómeno adolescente, o sea, multiplica a Justin Bieber por cinco y tienes New Kids on the Block. Despertaba precisamente el interés de los jovencitos y de las jovencitas. Era un grupo netamente fabricado industrialmente dentro de la música para llenar la necesidad del público más juvenil, casi infantil, diría yo. New Kids on the Block estaba invitado y ellos aseguran que entendían lo que estaba pasando, pero la verdad es que su repertorio, su trayectoria, de dónde venían y su etos artístico no tenía nada que ver con el rock comprometido a mi gente nacional. Sin embargo, las ansias de algunos por estar más cerca del escenario causaron pequeños estragos. Situación que no pasó a mayores y no opacó a dos jornadas memorables y comprometidas, cuyo broche de oro lo puso el músico inglés Sting, con su sentida interpretación de la canción Ellas bailan solas, inspirada en las madres de los detenidos desaparecidos chilenos. Sting siempre fue como bien simbólico para Chile, y claro, con esa canción, obviamente hay como una cosa bien impresionante que se presenta entre el público, como un silencio al comienzo y después como que se empiezan todos a poner de pie. Hay una reacción muy bonita, muy humana y bien impactante además. Bueno, sin duda, todas las referencias a los detenidos desaparecidos eran extremadamente emocionantes. Pero lo que era más emocionante era sentir que vivías en un país donde esas cosas ya se podían decir, donde esas cosas se podían hablar, donde esas cosas eran transmitidas en directo por la radio cooperativa y por la televisión pública, donde esas cosas ya no eran más censurables. ¡Ve, Mr. Pinochet! ¡Su siembre huele mal! ¡Y ese dinero que recibe! ¡Concunse terminará! Ocho años más tarde, el rock comprometido vuelve a instalarse en el Estadio Nacional, esta vez con el mega espectáculo Pop Mart de la esperada banda irlandesa YouTube. Algo hay en lo de YouTube que me da la impresión de que hace que cada peso que uno invierte en el Estadio valga la pena. Pero más allá del espectáculo mismo que congregó a cerca de 70.000 personas, la banda comandada por el carismático Bono realizó otras actividades. Una de ellas consistió en la visita al memorial de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en el cementerio general. Y nuestra esperanza y nuestra oración es que el peso que estas mujeres llevarían ser levantado una postura política que en aquellos tiempos dividió a sus fanáticos y que hasta hoy genera suspicacias. que un poco fuera de contexto lo del último. Estuvo bien cuando lo hizo Sting hace varios años atrás. O sea, se lo perdió Bono, tendría que haber sido 10 años atrás, está ok. No me cae bien Bono. Y me van a sacrificar en la plaza, pero tengo un tema con esta cosa media pontificadora que tiene Bono y no me cuadra la cosa Louis Vuitton con la parte social. Por casualidad, después del último concierto en Chile me encontré en un restaurante con Bono en Buenos Aires. Y por casualidad, por increíble que parezca, él se acercó a nosotros. Yo creo que yo estaba un poco pasado de copas porque si no no me hubiera atrevido a preguntarle esto, pero le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? Cuando llegaste dijiste que Chile era tu país favorito del mundo, igual decides en todas partes, ¿no? Y él como que se rió. Yo no sé si se ofendió, pero se rió y me dijo, ya, ok, uno dice muchas cosas, pero de verdad, me dijo, yo siento una ligación especial con la energía que hay en Chile. Pero algunas veces la energía del público sobrepasa todos los límites generando delicadas situaciones. Una de ellas se produjo en el concierto que la legendaria agrupación británica Deep Purple ofreció en el Estadio Santa Laura en 1993. ¡Super! ¡Aquí! Pues realmente un chancacazo grande, digamos que a todos nos llamó la atención. Yo no estaba en ese sector, estaba en otro lado, pero pensamos que había ocurrido algo mucho más grave de lo que verdaderamente ocurrió porque al final la torre no logró caer sobre la gente, propiamente tal, mucha gente saltó, en fin, y no hubo lo que pudo haber ocurrido verdaderamente. Pero sí, había muchísima gente preocupada, llegó mucha gente y llegó al estadio a buscar a su hijo. Las imágenes con la caída de la torre de iluminación impactaron a los televidentes. Sin embargo, pese al dramatismo del hecho, milagrosamente no hubo heridos de consideración y la banda decidió reanudar su espectáculo. Pero aparte de ese año no recuerdo que haya sido un concierto particularmente memorable, aparte del incidente de la torre. Hacemos una breve pausa y al regreso veremos que la polémica también ha sido ingrediente importante en este tipo de eventos. ¿Recuerdan el escándalo que envolvió la actuación de Guns N' Roses o la desilusión que vivieron los fans de Michael Jackson? De eso y mucho más veremos en unos minutos. No se vayan. Así como hubo agrupaciones que impregnaron su buena energía en los miles de asistentes, también hubo artistas que envolvieron sus conciertos de un ánimo menos amable. Tal es el caso de lo sucedido en el concierto que la banda norteamericana Guns N' Roses realizó en Santiago en 1992. El grupo llegó dos horas tarde sin hacerse cargo para nada de lo que había pasado. En la entrada se produjo una aglomeración y murió una niñita muy chica. Si no recuerdo mal tenía como 15 años. Además de un saldo de 110 detenidos por desorden, venta de alcohol y drogas, siete personas resultaron heridas, tres de ellas graves. Todavía bajo peligro de muerte se encuentra la joven Miriam Enríquez que fue aplastada bajo las rejas que pisaba un centenar de jóvenes tratando de ingresar al estadio. Pese a la tragedia los rockeros salieron a escena con dos horas de retraso y presentaron un espectáculo que dejó satisfechos en lo artístico a los más de 80.000 espectadores. En otras condiciones el concierto se pudo haber suspendido pero hubiera sido mucho peor suspenderlo. El público estaba muy cargado estaba muy lleno al estadio. Sin embargo, mientras la banda estaba en plena actuación un equipo de la policía civil allanó las habitaciones donde Axel Rose y los suyos se hospedaban luego del hallazgo de un tubo con restos de cocaína entre las ropas que estos habían dejado en la lavandería. Estuve parado en el escenario grabando y era realmente impresionante. el mar humano que había en la cancha era impactante y la energía que se sentía ahí era muy poderosa. Pero los malos ratos no terminaron con el último acorde del accidentado primer concierto de Guns N' Roses en Chile. Por fin se fue el grupo Guns N' Roses. Antes de su partida los ágiles sabuesos nacionales Bobby y Guaype llegaron hasta el aeropuerto de Santiago para allanar el avión privado que los transportaba. La orden amplia de investigar que entregó el sexto juzgado de crimen quedó frustrada porque cada miembro de la comitiva de 70 personas que integra Guns N' Roses se inscribió con apodos y groserías en el registro del hotel y no con sus nombres verdaderos. Este hecho impidió individualizar al presunto consumidor de cocaína que de otra manera debió quedar detenido en Chile. Con la preocupación viva luego del accidentado concierto de Guns N' Roses llegó por primera vez a Chile una legendaria figura del rock de todos los tiempos. Carlos Santana propuso un show de paz y amor que hizo recordar por un momento los aires del clásico concierto de Woodstock. Yo vine a acentuar armonía y paz y no vine a acentuar valores arrogantes de música de rock en todo de los Estados Unidos. Muchas bandas de los Estados Unidos tienen mucha arrogancia. Es otra vibración. Mi vibración no acentúa esos valores. Es otra la energía porque ahí era la energía de los volados. Esa no era la energía del rock. O sea, había gente que había ido a plantar marihuana al Parque Intercomunal de la Reina. Previniendo cualquier desborde, desde temprano un amplio contingente de carabineros revisó minuciosamente a cada uno de los asistentes al concierto. A las tres de la tarde se abrieron las puertas para el público que desde tempranas horas esperaba ingresar al recinto. Ya a esa hora era posible apreciar un gran contingente de carabineros en el lugar que tomó los primeros detenidos. Los organizadores del evento, sin embargo, aseguran que existen las adecuadas medidas de seguridad. Si Can San Roe era la cultura como del Jack Daniels tomado así de la botella, esto era la cultura de la paz y de ese hermano, ¿cachai? Yo lo recuerdo como un gran recital. Yo recuerdo lo pasado súper bien y inmerso en esta cosa así como Woodstockiana. ¡Santana! Muy buenas tardes, queridos amigos de Universidad Católica de Chile Televisión. Desde aquí, desde el Parque Intercomunal La Reina, les damos la más cordial bienvenida. Recuerdo que me pusieron como una silla de director, una silla de playa en el techo del móvil. Aquí ya recién, recién comienza a oscurecer y nos atrevemos a decir que la cantidad de gente acá es inmensa. Se calcula aproximadamente unas 60.000 personas pero nosotros pensamos que de aquí a que este recital termine va a haber mucha, mucha más gente. es un excelente músico, o sea, realmente si uno empieza a analizar los grandes guitarristas del rock, digamos, Santana uno de los más importantes. Era muy rico porque iban papás con sus hijos, o sea, había una cosa bien familiar también. Obvio había varios que iban a recordar su adolescencia más tierna y a recordar épocas como Woodstock y qué sé yo, pero también llevaban a sus hijos, o sea, ya en ese tiempo era una junta de generaciones. El concierto de Santana pasó a la historia por el virtuosismo musical del guitarrista mexicano y por la tranquilidad en que se desarrolló el evento. Pero en tiempos en que todos creían que en Chile se respiraban nuevos aires de apertura, ocurrió un bochornoso episodio que involucró a Iron Maiden, una de las bandas fundamentales del heavy metal mundial y las autoridades políticas y eclesiásticas de la época. Lo de Iron Maiden fue realmente una vergüenza. Este es el conjunto británico Iron Maiden que tiene previsto un concierto en Chile el 28 de este mes. El grupo fue calificado como atentatorio contra la moral de la juventud por el obispo auxiliar de Valparaíso, Monseñor Javier Prado Aránguil. Fue una vergüenza solo entendible en el país que vivíamos. Fue lo peor que pudo haber hecho la iglesia en realidad. O sea, no sé si hoy día lo harían, yo pienso que no. Pero no solo la iglesia católica se opuso a la presentación de los autores del demoníaco hit El Número de la Bestia. Un asesor del gobierno de Elwin que tenía hasta oficina en la moneda alertó al Ministerio del Interior sobre que esta era una banda perniciosa satánica. Entre tanto los rockeros fijaron su presentación para el día 23 de julio en la estación Mapocho pero hoy se supo que no van a cantar allí ni en ningún otro lugar es que no tienen donde hacerlo. Y el gobierno por alguna razón inexplicable atentando contra todo lo que creía y con todo lo que había defendido que eran básicamente los derechos humanos y la libertad y la libertad de expresión por supuesto decide no cancelarlo pero sí decide una cuestión que en ese momento el Estado era capaz de hacer que es no prestar ningún recinto. La verdad que yo no conozco honestamente personalmente al conjunto Iron Maiden me quedé en el tiempo de los vídeos. Creo que es una tristeza para nuestros seguidores en Chile que no puedan escucharnos. Pienso que la iglesia debería preocuparse más por lo que debe que es educar a los niños y dar misa en las iglesias. Eran músicos que usaban toda esta situación digamos así rupturista demoníaca pero con una finalidad netamente comercial. Encuentro que sinceramente son patrañas lo del rock satánico. En 1996 cuatro años después de su frustrada visita los tenebrosos rockeros pudieron finalmente presentarse ante unos 6.000 incondicionales fanáticos que hicieron arder las tribunas del otrora teatro monumental. Iron Maiden era una banda muy famosa en Chile pero yo creo que probablemente claro que el episodio de la censura haya generado una relación un vínculo especial con el público en Chile no ¡Adenol! ¡Adenol! Lo que pasa es que esa generación que creció adorando a Iron Maiden en los 80 y que creció dibujando a Eddie en los cuadernos ahora tiene hijos que también les gusta el rock y entonces claro el público se va multiplicando son como los gremlins se multiplican y se multiplican los rockeros Al final a Iron Maiden lo transformaron en un grupo de culto que todavía hoy día rockeros bastante viejos ya siguen poniéndose las poleras que se yo con Iron Maiden y todo eso Su último DVD es grabado en Chile en fin tiene una ligazón finalmente que yo creo es graciosa y es divertida y de alguna manera nos reivindica y muestra cuánto ha cambiado el país ahora sería impensable que una banda no pudiera tocar por satánica Contrario a las dificultades que tuvo Iron Maiden para presentarse en Chile en 1992 la bienvenida que se le brindó a Michael Jackson un año después tuvo de todo desde una esculta de carabineros hasta un esquinazo huequero en pleno aeropuerto Aquí llegaba la máxima superestrella o sea Michael Jackson era realmente el artista más importante del mundo en ese momento De mí ya era Michael Jackson estoy súper emocionada con Michael Jackson Junto a Elvis Presley tenemos a dos grandes representantes del rock and roll en un lado y del pop en el otro pero de una importancia similar No puedo decir nada porque Michael Jackson es hermoso Antes de abandonar el recinto el cantante caminó un trecho para saludar a sus fans poniendo en serios apuros a los guardias de seguridad y provocando escenas de histeria Luego se trasladó rápidamente para Hotel Hyatt donde se aloja el azul presidencial un talento que no se va a volver a repetir un gallo absolutamente único único Jackson y lamento tanto no haber estado en esa recita tanto Así es como el rey del pop se instalaba durante una semana en nuestro país para ofrecer dos multitudinarios conciertos en el Estadio Nacional y realizar una visita al Hospital Calvo Mackenna donde un grupo de ilusionados niños lo esperaba La expectativa era muy alta El problema es que Michael Jackson ya se nos había enfermado El problema es que Michael Jackson andaba según se supo después andaba con un grupo de cabros chicos y correteaba por el Hotel Hyatt y se iba a arrendar videos y siempre acompañado por niños Fíjate que a mí nunca me dio la sensación de que él abusara de niños ni nada Yo siempre sentí que él se hacía acompañar de niños porque él nunca maduró Él nunca dejó de serlo Sin embargo las extravagancias del cantante comenzaron a borrar las sonrisas de la bienvenida A pesar de la simpatía que sentía por los niños en dos oportunidades simplemente no llegó hasta el recinto donde un grupo de pequeños con cáncer lo esperaba Yo encuentro que Michael Jackson es un irresponsable porque él se comprometió a venir y no vino ni ayer ni hoy Situación que intentó remediar en una tercera visita al recinto hospitalario Tras ingresar raudamente al tercer piso su guardaespaldas norteamericanos no permitieron la presencia en el lugar de la prensa En forma absolutamente privada el artista departió por espacio de 25 minutos con los niños enfermos de cáncer A la salida como lo muestran estas imágenes el cantante norteamericano con camisa roja sombrero negro y sus tradicionales lentes oscuros abandonó en forma tranquila y sonriente el hospital A esas alturas la simpatía y la paciencia hacia Michael Jackson comenzaban a agotarse Pero el hecho que definitivamente sepultó por aquellos días la popularidad del astro norteamericano en Chile se produjo unas pocas horas antes de ofrecer su esperado primer concierto en el nacional al que simplemente no llegó Hace exactamente una hora y media que fue suspendido el espectáculo y un hecho bastante curioso la gente que estaba en el interior aproximadamente unos 10.000 espectadores están literalmente encerrados en el interior del estadio Si ustedes la aprecian las puertas están con candado lo constituye un verdadero peligro Señor ¿Qué pasa? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué se han informado? Lo único que avisaron en el recinto adentro que se suspendía el espectáculo Me parece una falta de respeto impresionante Irresponsable Esto lo encuentro un fraude Yo estoy curiosa Yo creo que ni siquiera deberían ir al estadio mañana o por último pifiarlo El señor Clavria hoy circuló un rumor en Santiago que esto se debió a que el artista no está en Chile o que habría llegado recién ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Absolutamente falso es que tú me dices primera noticia que escucho esto es parte de todos los rumores que han corrido Esto es una lesión en la espalda que es un desgarro que fue producto del show muy intensivo el último que realizó en San Pablo y que se le manifestó ahora Justo cuando Michael Jackson estaba en Chile comenzó a debacle total y después se iba a saber que ya era adicto a los analgésicos que ya tenía que fueron los que lo mataron finalmente que ya tenía problemas en su conducta con los niños que tenía un acercamiento muy especial cuando no enfermizo El concierto era extremadamente como todo lo de Michael Jackson en esa época era extremadamente profesional con un sonido súper cuidado y todo con movimientos muy cuidados pero al mismo tiempo era extremadamente frío y era frío porque yo creo que la persona no podía dar más me encantó es un show pero ya del siglo XXI extraordinario nunca he visto en Chile cuando suben mal pero con este espectáculo fue excelente vale haber pagado los 7000 pesos para venir a verlo esa visita a Michael Jackson se dio en el peor momento para Michael Jackson lamentablemente para Chile porque si hubiera verificado algunos años antes si hubiera sido posible si la industria hubiera estado madura hubiéramos visto un Michael Jackson realmente extraordinario pero el que vimos fue una pequeña caricatura de lo que Michael Jackson había sido 10 años antes su partida fue muy diferente a su llegada y los vítores pasados se transformaron en esto la visita de Michael Jackson dejó a muchos desilusionados y no sería el único porque el esperado regreso de Madonna luego de su éxito en el 2008 dejó un agrio sabor en sus fanáticos que le esperaron en diciembre pasado de eso y de las espectaculares presentaciones de uno de los más grandes Paul McCartney les hablamos al regreso de una pausa si el rey del pop fue Michael Jackson su reina indiscutida es Madonna y su visita en diciembre de 2008 provocó la más alta expectativa que un artista haya generado en Chile fueron semanas de especulaciones pero desde hoy es un hecho la gira de Madonna aterrizará en Chile el 10 de diciembre en el Estadio Nacional su visita yo pienso que fue alucinante y todos empezamos había psicosis por comprarla de entrada la noticia se confirmó en su página web justo un día antes de dar inicio a su gira Sticking Suite en Gales un tour que como la propia Madonna ha anunciado podría ser el último de su carrera claramente va a ser el espectáculo del año y probablemente sea uno de los espectáculos de la década en nuestro país hubo preventa entonces se enojaron los que son de este banco o de esta compañía telefónica tienen acceso los otros no y quedó la escoba yo me acuerdo que colapsó el sitio para comprar entradas porque yo también me metí a comprar entradas yo creo que artísticamente este concierto de Madonna es el más importante que ha pasado alguna vez por suelo chileno el precio de las entradas se dará a conocer mañana y costarían entre 30 y 200 mil pesos las que se podrán adquirir a través del sistema Ticketmaster las más caras en ese tiempo creo que fueron como 180 mil pesos que en ninguna parte se paga ese precio pero pese a ser una de las figuras del espectáculo mundial más esperadas en nuestro país su actuación quedó en duda luego que la subsecretaría de deportes indicara que el Estadio Nacional no estaba disponible para actividades extradeportivas a mí me encanta Mahona una Mahona canta y se va pero me gusta que el Estadio Nacional del Pasto esté lo mejor posible una medida impopular que gracias a las gestiones de un grupo de diputados logró que al día siguiente de ser anunciada fuera revertida entre bromas por el vocero de gobierno de la época hasta yo me entusiasmé con Mahona si viene nos vemos el 10 de diciembre en el Estadio Nacional el Pasto va a quedar y también va a quedar Madonna en la memoria de todos los chilenos y chilenas que van a tener la oportunidad de acceder a un concierto de envergadura universal finalmente el esperado espectáculo de Madonna sorteó todos los obstáculos y le entregó a sus más fieles seguidores y a quienes pudieron pagar por él un espectáculo nunca antes visto estas son imágenes de su prueba de sonido un ensayo que debería ser privado pero ella decidió compartirlos con los que a esa hora estaban ahí todo ocurrió a pasadas las 5 de la tarde cuando se abrían las puertas del estadio Madonna apareció con gorra anteojos de sol y shorts transparente ensayó alrededor de 45 minutos y se dio el tiempo para saludar a sus fans y estaba pero increíble bajó al público estuvo saludando al público fue fantástico alguna gente alcanzó a tomarle la mano a saludarla así nomás pero después ya se fue y ahí reaccioné y Madonna o sea encima ensayando y baja el público canta le habla al público yo sabía que iba a ser algo apoteósico en cuanto a recursos visuales que se yo era técnicamente muy lindo tenía harta pista doblada pero era muy frío ella maneja maneja el show en su mejor expresión yo creo que si uno hiciera una clase magistral en la universidad de cómo tiene que cómo tiene que ser una show woman o un show o un hombre haciendo un espectáculo yo creo que ella representa lo mejor junto con Michael Jackson todo lo hace muy bien gracias Madonna por que viniste vengo emocionada he recorrido el mundo pero esto es fantástico nos encanta espectacular el show es espectacular la canción del público no fue ni Like a Virgin ni Holiday por un error terminó cantando el tema Sorry le dice qué tema querés escuchar y el chico le responde I'm sorry no te entiendo y la Madonna por obvio entendió que quería el tema Sorry pero ese es solo un detalle Madonna volvió a conquistar al público que la esperó por años hizo valer cada peso gastado en uno de los conciertos más caros que ha habido en Chile pero también el mejor cuatro años después en diciembre del 2012 sus seguidores se preparaban para vivir el que se supone sería el gran concierto de fin de año el más espectacular el Madonna Tour 2012 pero nada de eso ese día fue un día oscuro y que seguramente la diva y sus fanáticos chilenos preferirán olvidar la entrada dice a las 8 de la noche son más de las 11 y media y todavía no parte realmente es una burla la estrella del pop apareció con dos horas de atraso sobre el escenario la impaciencia luego se transformó en frustración y rabia cuando la diva acortó su espectáculo saltándose la primera parte es una decisión de seguridad para el artista su bailarina y además de dar un espectáculo de calidad porque también si hace un show sobre las pasarelas con problemas de seguridad puede ser muy peligroso para toda la gente pero 24 horas antes se aseguraba que la lluvia no era impedimento para llevar a cabo el espectáculo si llueve o no llueve no es un issue porque desde el punto de vista de un evento el escenario está completamente preparado y desde el punto de vista del artista ella sabe que tiene que hacer su show como sea después de una hora y 15 minutos todo terminó menos la ira de cientos de asistentes que reclamaron ante el CERNAC por sentirse pasados a llevar en sus derechos pero entre las grandes estrellas mundiales que han visitado Chile existe un artista que está por sobre cualquier tipo de comparación y es considerado una de las mayores personalidades del siglo XX tenerlo en Chile era algo realmente asombroso y mientras miles de fanáticos chilenos se emocionaban al interior del Estadio Nacional en las afueras otros cientos de fans lloraban al no poder ver a su ídolo ¿qué pasó? ¿no tuvo plata? ¿qué pasó? no, pues no tuve plata ¿qué va a escucharlo de afuera? ¿y qué tal como se escucha? así por eso vine vine de Maipú ¿me emociona harto? mucho el ex Beatle Paul McCartney trajo su cargamento de canciones imprescindibles en dos oportunidades a nuestro país la última de ellas hace poco más de un año en mayo de 2011 pero su primera actuación en Chile se remonta a 1993 donde junto a su esposa Linda McCartney se presentó frente a un público que apenas podía creer que era cierto estar frente a aquella leyenda viviente Paul McCartney lo había visto varias veces y el concierto de Paul McCartney en Santiago del 93 es el que más me ha gustado de todos los que le he visto ha sido una fiesta familiar maravillosa realmente siempre ha sido un anhelo ver a los Beatles bueno ahora mismo a uno de los Beatles y en plena gloria y majestad muy contento lo mejor que se ha traído a Chile Paul McCartney fantástico no demora nunca Paul ni los Beatles tampoco John Lennon todavía está vivo un beso a los Beatles chao el sonido de Paul McCartney es un sonido en el cual los Beatles suenan igual como si estuvieran presentes el gallo es matemático a la hora del concierto es las 9 de la noche a las 9 de la noche estaba parado ahí o sea inglés total entonces y verlo como una realidad obviamente que impresiona el impacto 15 años antes en febrero de 1978 el nacional vibró con otro ídolo el cantante español Julio Iglesias quien ofreció un multitudinario concierto Julio Iglesias es un fenómeno y así lo ha demostrado en todas sus actuaciones no solo entre la juventud y los niños sino que también entre los adultos en su quinta visita al país el sonriente artista logró un arrollador éxito que nunca antes un músico de habla hispana había alcanzado en Chile si les pudiera dar un beso en directo se lo daría porque no hay cosa además el mayor crecimiento que tenga el artista es cuando te esperan cuando te reciben con tanto cariño y yo la verdad no esperaba tanto cariño yo creo que es demasiado muchas veces pienso ¿por qué me querrán tanto si yo no he hecho más que cantar? yo creo que Julio Iglesias es indudablemente la figura más grande de la música latina de los últimos 50 años de Frentón por haber grabado en distintos idiomas por haber llegado a mercados que nunca uno se habría imaginado como Japón como Corea como la India entonces cosas que un artista latino ni soñando se lo podría imaginar en esta noche gala queridas amigas al señor Julio Iglesias en los años siguientes la popularidad y el magnetismo del cantante continuaron en alza causando estragos en cada uno de los programas estelares donde fue la estrella principal a Julio Iglesias lo vi una noche memorable en un programa de Gonzalo Bertrán y solo invitaron mujeres pero la escoba mujeres completamente lo que hoy diríamos enyehuesidas son capaces de cualquier cosa las mujeres además eran puras mujeres no había maridos no había nadie que las controlara fue increíble yo sabría retenerte poco a poco y es que a puerta de ignorar me has conseguido que te quieran como a nadie yo he querido no sabes que se siente cuando alguien que tú quieres no te quiere quien dirías que a mis años por tu culpa yo me siento un pobre que me gustan las mujeres esta es absolutamente una evidencia que me gustan todas es otra evidencia también importante ustedes quíranme pero no me quieran tanto porque me ponen mal yo no sé señora que le han dicho por ahí hay una anécdota en un momento dado cuando vino al festival a una presentación en Viña del Mar venía de Punta del Este entonces a mí me correspondió ir a entrevistarlo con un equipo de Canal 13 o sea éramos los únicos representantes Radio Pudahuel y Canal 13 entonces vamos allá hicimos la nota la entrevista muy cordial esto y lo otro y cuando yo termino me dice bueno y cuando cuando te vas a Chile le digo bueno viajamos viajamos mañana qué sé yo me dice pero y ándate conmigo en mi avión entonces obviamente yo chileno de origen campesino humilde le digo no cómo cómo se te ocurre qué sé yo y al lado está mi compañera del Canal 13 que nos voy a mencionar y me dice oye huevones Julio Iglesias te está invitando al avión dile que sí y dile que que nos invita a nosotros también entonces yo le digo oye Julio bueno mi colega del canal me dice que sí porque si tú nos invitas pero vamos todos oye y fuimos al avión y ahí conversamos de todo simpaticísimo abrí un par de botellas de vino dejó bien en claro que esta botella me costó dos mil dólares porque un avión es un vino así así y asá pero muy rico pero muy cordial muy amistoso cosa que realmente no habríamos visto en otro artista de su nivel en nuestro último bloque volveremos con las actuaciones de dos ídolos de la música latina Shakira y Luis Miguel recordaremos algo más que sus grandes conciertos y también uno de los grupos chilenos de mayor repercusión en las últimas décadas Los Prisioneros se vayan si bien Julio Iglesias fue el cantante de habla hispana más popular durante la década del 70 y la primera mitad de los 80 de ahí en adelante comenzaba a gestarse el reinado de un joven artista mexicano a mí me llamó mucho la atención cuando vino a mi programa tenía 14 años ¿siempre has tenido tan amplio registro entre las notas bajas y altas? Bueno más que nada ahora porque con este último LP pues he tenido un cambio de voz ya diríamos que radical Sus primeras presentaciones masivas se realizaron en los festivales de Viña del Mar de 1986 y 1990 Bueno lo vimos en el festival de Viña trabajando por supuesto nosotros ahí como el papá lo manejaba lo castigaba o sea yo siempre he dicho vi que lo coscacheaba y fue cierto era un maltrato infantil realmente duro vino con su padre y y ya me llamó la atención que contestara con palabras que no usa normalmente un chico de 14 años y cuéntanos un poco este importante episodio que hay en tu día de haber grabado junto a Sheena Easton como todos sabemos pues Sheena Easton es una un artista una cantante internacional y este bueno yo hice mi parte de la canción en España ella hizo su parte en Inglaterra nos conocimos un día antes en un evento muy especial y muy importante que se hizo en México que era Señorita México y entonces este ahí tuve oportunidad de conocerlo en eh practiqué un poco mi inglés además hablaba como un adulto era como coqueto como un adulto pues tenía actitudes eh de alguien de 30 años profesionalmente pues ya no digo nada ¿no? es increíble y personalmente pues fue un gran placer poder haber trabajado con ellas y muy dirigido por su padre de cómo tenía que contestar eh y cómo tenía que ser palabra de uno ¡empezamos! empezamos Yo creo que él es nada más que el resultado de lo que la gente a su alrededor hizo. Luis Miguel es mucho más que una voz casi obligatoria en la colección de discos de los chilenos. Es quizás la mayor fantasía colectiva de las chilenas. Las libera, las hace perder estribos, las hace soñar. 6.30 segundos, le digo todo lo que siento por él. Uy, quiero hablaría, porque me encanta, mi ídolo, lo amo, lo adoro, y estoy feliz de estar aquí. Entre tu color, Luis Miguel. De Luis Miguel. Es que los papás ya me quitaron la entrada entera y ahora a mí no me dejan pasar y estoy de las 7 de la mañana aquí. ¿No te vas a quitar la entrada? Me quitaron la entrada entera y aquí tengo que pasarla de nuevo. Luis Miguel es un tipo de artista que genera una relación con su público, que es una relación de mucha devoción. De mucho amor, entonces la verdad es que su público, que fue creciendo con él. Es la gracia de los fans, que son incondicionales, ¿no? Como la canción. Pero en 1992, en el Estadio San Carlos de Apoquindo, se iniciaron sus presentaciones en solitario, caracterizadas por la multitud de enfervorizadas fanáticas que caían rendidas frente a la particular personalidad del cantante. La pasión en la fe, una buena traición, enamorándonos a nadie al corazón, en tu corazón. En febrero de 1993, una tímida jovencita de solo 16 años. Compitió en el Festival de la Canción de Viña del Mar, defendiendo a Colombia. Shakira, yo la tuve en la radio, con su pelo negro, pelo oscuro. Tengo fotos todavía en mi estudio, digamos, de la entrevista. Y ojo, la voz que tenía no le gustaba a todo el mundo. Estos quiebres de su voz, que son parte de su personalidad y de su característica, no eran del agrado de toda la gente. Nadie sospechaba que aquella misma muchacha, años más tarde, se convertiría en la estrella femenina más reluciente del universo latino. Yo soy loca con mi tiro, loca, loca, loca. Y este movimiento de cadera, esta forma de bailar, de posesionarse de un tema y de demostrarlo en sus videos, yo creo que eso le fue abriendo un camino que indudablemente ha acrecentado su popularidad. ¿Cómo llegaste tu día? En marzo del 2000, Shakira arribó a nuestro país para ofrecer sus canciones ante unas 22.000 personas y regresó en el 2003 convertida en una superestrella avalada por más de 15 millones de discos vendidos en todo el mundo. ¿Me encanta la Shakira? Me acabo de comprar unas fotos y, no sé, estoy súper feliz porque me la vengo a ver. Hay dos lugares donde realmente me desinhibo, donde soy más auténtica que en ninguna otra situación. En la ducha y en el escenario. Así que allí van a encontrar a la verdadera Shakira. Claro, a nivel latino, es la Madonna. Es obviamente lo que ha hecho la Madonna en su género del pop. Ella lo ha hecho en el rubro latino. Pero si hablamos de grandes conciertos de músicos de habla hispana en Chile, las dos presentaciones que los prisioneros realizaron en el Estadio Nacional repletaron el recinto con más de 140.000 espectadores. Me cuesta encontrar un ejemplo de una banda chilena que haya llenado el Nacional de esa manera. Dos veces, además. Pero eran los prisioneros. Los prisioneros de vuelta como Trigo, los prisioneros de vuelta 10 años después, 11 años después del disco Corazón. No se vuelven, si quieres ser occidental, de segunda mano. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no se van? No se van del país. ¿Por qué no se van? No se van del país. Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia ofrecieron lo mejor de su repertorio, emocionando a los miles de fanáticos que habían hecho de sus canciones la banda sonora de sus propias vidas. La música de los prisioneros... es tan buena. Como el fenómeno... o sea... como para crear ese fenómeno, uno diría... hay que ser Beethoven. Bueno, no son Beethoven. Las juventudes cacarearon bastante y no conversen ni por solo un instante. ¿Las canciones lo que más me gustan? Todas, 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 todas son buenas. ¡Lo mejor! ¡Lo mejor, Ché! ¡Lo mejor! Logran en una generación un nivel de identificación y un nivel de ligazón con la realidad, con la historia, con lo que está pasando y se convierten en la mejor tradición de la música pop en la banda sonora de una época. Son contestatarios y todavía no se han solucionado todos los problemas del país. O sea, están vigentes lo que dicen, lo que dijeron ayer y ahora. Muchos de los incondicionales seguidores de la banda se ilusionaron con la posibilidad de disfrutar de una nueva etapa musical del ex trío de San Miguel. Vamos a tocar todas las canciones, ustedes las van a aplaudir y como que, de alguna manera, en esos mismos conciertos en la extracción estaba prefigurado que... esto no iba a terminar bien. Quisiera posibilidad de reunirse definitivamente no se pronuncian, aunque quedaron contentos con ambos recitales. Yo lo veo bien. No sé si lo escucharon a Jorge ahí arriba del escenario y que dijo que no se tenían que separar, no sé. Era esa noche y que no... que realmente esperar que el grupo siguiera a De Ternum era una ilusión nomás. Más que un regreso, era una despedida, Macías. Sí, era la despedida que nunca tuvieron. Con la intensidad y la emoción que provoca la música estamos despidiendo esta edición de Sábado de Reportajes. Nos volvemos a encontrar dentro de siete días. Recuerden que esta noche están invitadísimos a ver la última gala de Sábado gigante y sus 50 años de historia. Muchas gracias. Muy buenas tardes.